Nosotros queremos hablar con la gente, queremos comprometernos con la sociedad, nosotros queremos escuchar, el político que solo habla y no escucha está muerto, queremos que nuestras propuestas se conozcan, que se debatan, que se critiquen, que quien quiera aportar cosas pueda hacerlo. Un partido político no puede estar solo en la doctrina, un partido político tiene que escuchar a la gente y creo que hoy las nuevas tecnologías nos facilitan mucho a los dirigentes políticos el poder hablar con muchísima más gente que con aquella con la que podemos hacerlo habitualmente. Por cierto, quiero aprovechar la oportunidad para saludar a todos mis amigos en Facebook, que son casi 20.000, espero incrementar el número en los próximos tiempos y espero seguir comunicándome con todos ellos. Orlando Zapata era, desgraciadamente, un demócrata, una persona decente, era una persona que luchaba por las libertades y Orlando Zapata estará siempre en la memoria de todas aquellas personas que son la inmensa mayoría en el mundo, que creen en la democracia y la libertad y los derechos humanos. Hay cosas que nunca nos hubieran a la inmensa mayoría gustado oír, pero, en fin, la vida es así, desgraciadamente en el mundo hay de todo. Pero quiero decir que Orlando Zapata tiene detrás de sí a todos los demócratas del mundo, piensen como piensen, y a todas las personas que creen en el ser humano, que creen en la persona, que creen en sus derechos fundamentales y que creen que por encima de esos derechos fundamentales no hay nada. Por eso, esta presentación está dedicada hoy de manera muy especial a Orlando Zapata y a tantas y tantas personas que luchan por la democracia, por la libertad y por los derechos humanos.